El día de hoy hemos presentado la encuesta 2011 de Lima, cómo vamos, que recoge resultados sobre la percepción y sobre aspectos subjetivos de la calidad de vida de todos los que vivimos en Lima. Y entre los datos más relevantes que tenemos está que los tres principales problemas para la ciudad son la inseguridad ciudadana, en un primer término, seguido por la contaminación ambiental y el transporte público en un tercer lugar. Es la segunda presentación que Lima, cómo vamos, hace de los resultados de su encuesta de opinión a los limeños, una encuesta de opinión muy ambiciosa que trabaja diferentes dimensiones de la calidad de vida de los limeños, que pasan desde temas de seguridad ciudadana, transporte, pasando por educación, salud, actividades culturales, cultura ciudadana. Es realmente una temática ambiciosa que brinda mucha información que va a permitir, debe permitir evaluar las acciones de la política pública con respecto al objetivo de mejorar la calidad de vida. Nos hemos asociado en un consorcio para fortalecer este interés por trabajar por la ciudad, por el bien común de todos en nuestro lugar de vida. La ciudad es como nuestra casa, tenemos que atenderla todos los días para vivir tranquilos y seguros y todos tenemos alguna responsabilidad y si no la cumplimos afectamos a los demás. Y esta conciencia es muy importante que se extienda y que todos asumamos nuestra parte. Se han entrevistado a 1920 personas, misma cantidad de personas que se entrevistó en la encuesta del 2010. Fue aplicada durante un mes, entre octubre y noviembre del 2011 y fue encargada al Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica. En Lima, cómo vamos, es un observatorio para dar seguimiento a la calidad de vida en la ciudad y no es un organismo para fiscalizar o para calificar la gestión de las autoridades del Estado o de las autoridades municipales. Entonces esperamos que los distintos instrumentos que producimos no solamente sirvan para medir, sino sirvan también para entender mejor, sirvan también para avanzar en el conocimiento en relación con algunos temas de la ciudad y sirvan también para mejorar el debate. Cuando el debate se achata y simplemente se quiere discutir si es que una autoridad está haciendo bien o está haciendo mal, si tiene que seguir o tiene que irse y no se entiende qué hay detrás y no se trata de evaluar con un poco más de consistencia hacia dónde avanzamos, en qué condiciones, cómo, qué tienen que aportar unos, qué tienen que aportar otros. Entonces el debate está en un camino estéril. Un dato importante es el crecimiento de la percepción de inseguridad ciudadana que se ha desarrollado con respecto al año pasado. Entonces esto implica justamente ver, bueno, qué es lo que esto nos está señalando. Es una percepción. No estamos hablando de hechos objetivos. A nivel perceptivo la población se siente insegura y entonces probablemente eso va a llevar a ciertos comportamientos, como por ejemplo una desconfianza con vecinos y también un descrédito o desconfianza con el rol de las instituciones públicas que eso tiene a cargo. La contaminación ambiental ha pasado a ser el segundo problema, a pesar de que también el porcentaje ha bajado en comparación del año 2010, lo que también nos lleva a pensar que el trabajo de instituciones públicas y privadas en promover la agenda ambiental como un tema de preocupación ciudadana está funcionando. Creo, y desde el Observatorio Lima como vamos, promovemos que las municipalidades, tanto distritales como la metropolitana, puedan aprovechar este interés ciudadano en el tema del medio ambiente y podemos empezar a generar programas y políticas y campañas vinculadas al cuidado de nuestra casa. Quería yo que en las próximas encuestas se incorpore cómo percibe la gente, qué acceso tiene a la movilidad. Si yo vivo en la punta del cerro y el metropolitano pasa cinco kilómetros, ¿cómo llevo a él? Tengo acceso a la movilidad, que es un derecho humano. Entonces yo creo que estos trabajos que hace Lima como vamos van a ir fortaleciendo e incorporando nuevas ideas a las encuestas que hacen para tomar una real percepción de que si la gente tiene o no acceso a un derecho fundamental, que es la movilidad. Nuestros medios de comunicación están cada vez más ausentes de investigación o de datos que puedan precisar por qué ocurren determinados fenómenos. Los datos que nos proporcionan Lima como vamos en eso es sustancial. Saber cómo nos percibimos los limeños, cuáles son los principales problemas. Es importante ver que tiene soporte y tiene una necesidad fuerte en lo que la ciudadanía identifica como una problemática vital en Lima. Y es importante entender también de que el tema ambiental, así como el tema transporte y el tema seguridad no vienen desligados, sino que pertenecen a la necesidad de un modelo integral de ciudad. Y entonces, por ejemplo, el pensar de que, claro, yo hago ambiente construyendo arbolitos y con eso la gente va a estar más contenta, es un error, porque tienes un transporte que contamina. Entonces pensar en un modelo integral de ciudad solamente lo puedes pensar desde escuchar a la ciudadanía y desde saber las expectativas y los requerimientos de la ciudadanía. Entonces, por eso me parece muy, muy relevante. Y está a disposición de todos los ciudadanos en nuestra página web, que es www.limacomogamos.org, pero además, sobre todo, está a disposición de los funcionarios y de las diferentes autoridades para que la aprovechen y la utilicen para tomar mejores decisiones en beneficio de nuestra calidad de vida.